¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento salga al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros, mandáles un mensaje por WhatsApp o Telegram o en nuestras redes sociales. Nos encontramos en la barrera de Colón, de un lado Rodolfo López de Loto, esto es en pleno centro de Quilmes. En este lugar, alrededor de las 21 horas, se produjo un trágico accidente en donde un tren de la línea General Roca, que volvía de Plaza Constitución y se dirigía para la ciudad de Berazategui, chocó contra una motocicleta que era piloteada por dos personas, un hombre y una mujer. Lamentablemente, estas personas fallecieron en el acto tras el impacto. Al lugar se acercaron bomberos voluntarios para rescatar a estas personas y una ambulancia de examen que constató el deceso de las mismas. En el lugar trabajan efectivos policiales, tanto del Comando de Patrulla Quilmes Este, como así también de la Comisaría Primera y de la Policía Federal, como es habitual, dado que la federal tiene jurisdicción en los ferrocarriles. Se aguarda la presencia de policía científica para realizar los peritajes correspondientes y retirar ambos cadáveres. Según fuentes oficiales, el hecho habría ocurrido alrededor de las 21 horas, cuando los motociclistas, un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años de edad, estaban circulando por la avenida Rodolfo López, y en un intento de querer pasar, antes de que llegue la formación ferroviaria, hacia el lado oeste de la zona quilmeña, fueron embestidos por una formación ferroviaria. La moto en que se dirigían, se trataría de una moto de baja cilindrada, y quedó justamente debajo de la formación. En cambio, los cuerpos permanecen, hasta ahora, en el medio de las vías. Hasta ahora se desconoce la identidad de los fallecidos. Ahora, personal de policía científica se va a prestar para el retiro de los cuerpos. Ahora, se están por cargar el segundo de los cuerpos de este accidente, hacia la morguera de la policía científica, cuyo destino será la morgue judicial de Espeleta. Se retira la morguera, que traslada los cuerpos de ambas víctimas de este accidente ferroviario. Motorizado.